Estamos en contacto con el doctor Luis López, que es el gerente general adjunto de EDET, la empresa de distribución de energía de nuestra provincia. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correa lo saluda. Hola, ¿qué tal, David? Buen día. Queremos saber de qué se trató el encuentro en el que estuvo usted también presente en la reunión con el gobernador Osvaldo Jaldo. Bueno, la verdad es que el gobernador nos citó a los efectos de conocer de modo directo cuáles fueron los problemas que afrontamos durante la semana y que nuestros clientes percibieron a raíz de las fallas que experimentamos fundamentalmente el día martes. Claro. Y la verdad es que fue una reunión muy productiva. el gobernador quería conocer, como le decía, de boca nuestra, cuáles habían sido los problemas. Y, bueno, en esa oportunidad explicamos cuáles son las instalaciones que estaban afectadas, instalaciones de transporte. Y la verdad es que, luego de conocer a ciencia cierta, técnicamente, cuál es el problema, manifestó su máxima colaboración y predisposición a los efectos de abordar rápidamente la solución del problema. Sí. Sí. ¿Y qué van a trabajar después del encuentro mantenido con el gobernador ayer? ¿A qué acordaron? ¿Qué se va a trazar un plan conjunto? ¿De qué se trató? La verdad es que, en primer lugar, transmitimos cuál era el origen de la falla. La falla está focalizada en un cable subterráneo de propiedad de la empresa transportista de energía, quien manifestó, a raíz de este encuentro, su máxima colaboración. Y la verdad es que, luego del encuentro, aceleramos la solución de los problemas. La transportista puso, digamos, como siempre lo hizo, la máxima disposición de sus recursos a los efectos de la solución del problema. Esta es una falla que presenta particularidades muy especiales, David, en el sentido de que requiere mano de obra específica, artesanal, que no nos... Digamos, hay pocas, pocas, digamos, equipos de trabajo en el país. Y la verdad es que la transportista inmediatamente puso a disposición de la provincia estos recursos y, además, con la particularidad de que los materiales que se requieren para reparar este tipo de instalación se han importado y inmediatamente lo conseguimos, gracias también a la intervención del gobierno de la provincia y, como le decía, la máxima colaboración de la transportista. Y esto lo vamos a solucionar, digamos, en la próxima semana. Así que este problema quedará solucionado, lo que no significa que no vamos a tener inconvenientes. Podemos tener inconvenientes, el sistema de transporte requiere de inversiones y las inversiones ahora son de una envergadura tal que requieren la activa participación del gobierno nacional y, justamente, estamos en una situación privilegiada, Tucumán, a lo efecto de conseguir los recursos que se requieren para emprender estas inversiones que son de gran magnitud. Bien. López, durante sus palabras, mencionó dos o tres veces, habló del problema. El problema fue que en estos últimos días muchos vecinos y vecinas de la provincia se quedaron sin energía eléctrica. ¿Puedes recordarnos la razón, principalmente, de por qué? Incluso ustedes hablaron, comunicaron un cronograma, dieron a conocer. ¿Y por qué se cortó la luz? Se cortó la luz porque, para abastecer, para distribuir energía, hacen falta instalaciones de transporte. La instalación afectada fue una instalación de transporte que permite, de alguna manera, trasladar el producto que es la energía a los efectos que nosotros la distribuyamos. Ese es el problema, David. La solución al problema lo vamos a solucionar en los próximos 10, 15 días. Y, mientras tanto, si es que se producen situaciones climáticas un tanto extremas, vamos a tener que afrontar restricciones a la demanda, y estas restricciones las vamos a hacer de modo ordenado, de modo temporario. No va a, digamos, vamos a distribuir estas restricciones en las zonas afectadas por un tiempo máximo de una hora. Esa es la situación. Este fin de semana se presume que va a haber temperaturas elevadas. Es decir, que va a haber que estar atentos porque es posible que ustedes, entonces, den a conocer un cronograma para ir regulando y ver cómo distribuyen la energía. Este fin de semana, la verdad es que, David, pensamos de que no va a haber problema. Bien. ¿Está? Esto, para que aparezcan este tipo de problemas, requiere de que haya varios días con temperaturas elevadas, de modo que se produce lo que conocemos como una inercia térmica que hace, de alguna manera, disparar la demanda de electricidad. De modo que, en este fin de semana no va a pasar. Es posible, por los pronósticos del tiempo de la semana que viene, es que tengamos que afrontar este tipo de problemas. Bien. La última vez que hubo estos cortes en distintos lugares de la provincia, ¿cuántos vecinos fueron afectados aproximadamente? Miren, la verdad es que estamos en el momento, en el momento pico, habrán sido afectados 20.000, 30.000 usuarios. Bien. Y el consumo, ¿qué ha pasado con el consumo en estos últimos meses, sobre todo en la provincia, teniendo en cuenta que se ha comenzado a reactivar la actividad económica? Sí. La verdad es que hemos tenido condiciones climáticas benignas, no han sido condiciones climáticas extremas como las que padecíamos en años anteriores, y todavía no se ha registrado una perforación del pico máximo de demanda que habíamos tenido años anteriores. El pico máximo de demanda está en 720 megas, y hemos llegado, David, más o menos a 670, 650 megas. Bien. De modo que existe capacidad de abastecimiento, lo que pasa es que, a raíz de este problema puntual, bueno, se presentan dificultades adicionales. ¿Está? Claro. Nos imaginamos que ustedes tienen información acerca de lo que en general están señalando ya desde distintos ámbitos del pronóstico del tiempo para enero y febrero, que en principio tendríamos meses de mucho calor y poca lluvia, con lo cual va a haber más consumo de energía eléctrica. Exactamente. Pero, como le decía, sin perjuicio de que el sistema de transporte y también en algunas áreas del sistema de distribución está funcionando al límite, es un sistema que está fundamentalmente el de transporte, que requiere inversiones, pensamos de que con la reparación de esta falla deberíamos sortearlo al verano de la mejor manera posible. Bien. La última consulta. Como lo hemos venido haciendo durante años anteriores, ¿sí? Claro. No, 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 creemos que se produzcan problemas excepcionales. Lo he parado de esta cuestión. Pero, como le decía, ahí es importante tener en cuenta de que hay que seguir invirtiendo en el sistema de transporte, son inversiones de gran envergadura, y que hay que afrontarlas. El gobierno, la provincia, la transportista, nosotros estamos todos abocados en los próximos años a solucionar este problema. Bien, esperamos que así sea. Luis, muchísimas gracias por este tiempo para el L12. Y le deseamos una feliz noche buena, especialmente para toda la familia EDET. Muchas gracias, David. Igualmente para ustedes, feliz Navidad, y la verdad que un buen, un mejor 2022 para todos nosotros. Claro que sí, esperamos que así sea. Hasta luego, que tenga un buen día. Hasta luego, hasta luego. Estuvimos delegando con el doctor Luis López, gerente general adjunto de la empresa EDET.